Más de 1.600 personas creando valor sustentable. En ese espíritu honesto y solidario de hacer todo lo que se hace pensando en las generaciones futuras, se constituyó el equipo de personas que hoy conforman Cerro Negro, propiedad de Goldcorp, una empresa minera canadiense de clase mundial. Esa distinción le vale porque además de explorar, extraer y producir oro y plata, lo hace creando valor sustentable y desarrollo sostenible, para que las comunidades vecinas sean pioneras de nuevos sueños. Buenas noches. Gracias. La naturaleza marca el pulso de lo que sucede. El verdadero conocimiento en Goldcorp es que sabemos ir con ella y no contra ella. Investigamos, garantizamos la conservación y cuidado del agua, así como la calidad de la tierra y del aire que respiramos. Tenemos claro y probado que hacemos lo que hacemos, porque los metales que extraemos son necesarios para sostener el mundo en que vivimos. Pero tenemos aún más claro que esta calidad de vida que hemos logrado los seres humanos no justifica ni la más mínima pérdida en nuestro hábitat. La sociedad se siente parte de Cerro Negro y acompaña nuestra forma innovadora de hacer minería responsable, cuidando al ambiente y a los trabajadores. Estamos al noroeste de la provincia de Santa Cruz. A 70 kilómetros de la localidad de Perito Moreno. En cada nueva operación, traemos nuestro sello de innovación y excelencia y recibimos el desafío de encontrar siempre un modo mejor de hacer las cosas, basado en nuestros valores y nuestros pilares de crecimiento. Y estos son los ecosistemas. Gracias. Estamos realmente convencidos de que ninguna onza de oro es más importante que una vida. Dentro de la empresa, tenemos un estricto y metódico sistema de seguridad personal y laboral que cuida al trabajador y que hace que él mismo cuide los recursos que utiliza y tome conciencia de que su seguridad es lo más importante para toda la organización. Goldcorp lidera en seguridad porque en verdad nos importa. Creemos en el trabajo en equipo y en crear asociaciones, en escuchar a todas las partes interesadas antes de actuar, más allá de los límites del yacimiento, con nuestros vecinos, en la comunidad. La filosofía de Goldcorp tiene sus cimientos en la vocación de aprender. La comunidad es escuchada, respetada y valorada. En muchas de sus operaciones, tecnología y tradición son conocimientos igual de válidos e igual de necesarios. La perfecta y respetuosa amalgama de ambas visiones es lo que le ha permitido a Goldcorp tener una excelente integración con las comunidades donde opera. Las personas aprenden unas de otras, comparten abiertamente la información, son honestas, se apoyan y crecen juntas en un clima de respeto, bondad y compañerismo. Nuestros colaboradores son nuestro activo más importante. El triunfo de ellos se ve reflejado en el triunfo de la compañía. Por eso los alentamos y preparamos para el éxito. En Goldcorp somos responsables de nuestros objetivos y trabajamos para que todos podamos ser conscientes de las implicancias financieras de cada decisión tomada. Estamos comprometidos con nuestros accionistas, con el desarrollo futuro del negocio, con el deseo de conseguir mejor calidad inicial y rendimiento, con los miles de aportes técnicos diferentes. Pero somos en primer lugar una empresa que respeta, valora y cuida a su gente. Las mujeres y los hombres que viven en los campamentos de Goldcorp Cerro Negro llevan una vida similar a la que tienen en su propia casa, para que cada trabajador tenga un sentido de pertenencia y pueda volver a su hogar dispuesto a disfrutar y a cuidar de su familia. Todo comienza con una buena alimentación. Tres menús por comida, confeccionados y supervisados por nutricionistas. Velamos por la conexión con sus seres queridos. Dos locutorios libres con 20 cabinas y minutos ilimitados para hablar con su familia, aun cuando la llamada sea local, nacional o internacional. Locales con 56 computadoras. Conectividad y Wi-Fi en todos los complejos de recreación. Creemos en la importancia de los momentos compartidos entre amigos. Por eso, creamos los eventos romperrutinas, que consisten en torneos de cartas, dados, pool o ping pong. Jornadas saludables, donde se preparan jugos o licuados para los que están en algunos de los dos gimnasios, en los que dos veces al día, seis profesores de educación física dictan clases de mini-tramps, spinning, pilates, crossfit y box para más de 2.000 aptos físicos. También pueden asistir a algunas de las cuatro funciones diarias en los dos cines y jugar fútbol en algunas de las tres canchas. Gracias. Conscientes de que el conocimiento y la formación son indispensables para el desarrollo humano, en Goldcorp promovemos un programa de becas universitarias, un programa de becas deportivas y un programa de pasantías rentadas en medio ambiente. Trabajamos en proyectos de inversión con instituciones educativas, culturales y sociales, con el fin de optimizar su funcionamiento y hacer posible todas aquellas actividades que beneficien a estudiantes, educadores, familia y comunidad. Desde nuestro compromiso con la inclusión, trabajamos en el Centro Integrador Nueva Esperanza, refaccionando la casa de día y equipando el gimnasio y la sala de estimulación temprana. Apoyamos la enseñanza de uno de los deportes más saludables, la natación, mediante la provisión de los elementos y enseres necesarios para la actividad, a la Escuela Municipal de Natación Sacrena. Integrados a la identidad de la cultura local, promovemos el desarrollo del Centro de Investigación y Exhibición Arqueológico Carlos J. Gradín y la Asociación Civil Identidad, aportando en infraestructura y en servicios profesionales para el desarrollo museográfico, que permita poner en valor el patrimonio natural y cultural de la cuenca del río Pinturas de la región, especialmente la Cueva de las Manos. Colaboramos con los clubes locales de fútbol, Urbano y San Lorenzo, y el Club Social y Deportivo de Rugby, Holgok, para que niños y jóvenes tengan un lugar de contención sano y formativo desde los valores del deporte. Comprometidos con la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Perito Moreno, aportamos un generador eléctrico y una autobomba de última generación. ¡Gracias! 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 Nuestra responsabilidad es desarrollar una actividad que agregue valor a la vida de las personas. Nuestro compromiso es que ese valor esté integrado al ambiente en el que operamos y a su gente. Golcorp Cerro Negro, juntos, creando valor sustentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!